A ver, espérate Espérate que me voy Y abro otra cosa, ¡perfecto! Empezamos bien Y he abierto algo Yo que sé que he abierto Espérate, ahí está Ya, espera Se te ha salido del mundo, ¿eh? Se te ha salido Ya, lo sé He salido a tomar viento Empezamos bien el vídeo Espera, entro y saludo Porque si no Señor A ver, ¿qué? ¿Qué es eso? ¿Qué se escucha? ¿Que ha pasado algo, no? Que me estoy muriendo un poco Ay, Dios mío No hagas eso A ver Espera, espérate Así ¡Hola, ositos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que bien ¿Cómo estás viendo? Estoy junto con... Yo Con yo Se llama yo, ¿vale? Para nada se llama Daniel Se llama yo ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Cuéntame Muy bien Muchas gracias por Hacer esta serie Porque Bueno, intentado hacer esta serie Porque Eso es muy divertido Yo creo ¿No crees? Sí Puede estar bien Que por cierto Si alguien quiere jugar También O sea, no solo Aquí con él Sino Con otra serie aparte Con otra persona Porque yo puedo jugar Con suscriptores ¿Sabes? Sí Pero con diferentes mundos Obviamente ¿Sabes? O sea, yo contigo Aquí Con otra persona En otro mundo ¿Sabes? Eso estaría... Muchas gracias Son muy bonitos Son muy bonitos Es que he reto esto Y a veces dan palos Mira Ah, sí Sí, te dan palitos A ver Para que no sepa De qué va esto Vamos a hacer una serie En conjunto Según él Ha puesto ¿Cómo es? Bombaland, ¿no? Sí, Bombaland Por poner un nombre Entonces Vamos a ello Vamos a empezar Va A ver ¿Por qué quieres ir? Porque es que todo hay agua Ahí hay madera No sé si te has dado cuenta Pues no, no me he dado cuenta Es que tengo los chunks O sea Para cargar bajo Bueno, los voy a subir Que no pasa nada Te imagino por lo de la tablet, ¿no? Que... Para que no te cargue mucho Sí, para que no me... Un poco de la Voy a poner 10 Vale, ya está No, mejor no Que me estás petando Ay, un momento Voy a poner... No sé qué poner Voy a poner 8 esta vez Ahora me peta No sé Es una cosa rara Vale Ya está, ya está Vale Vamos a ver Sí Esto es una jungla Pues no es tan mal No es tan mal Esta semilla, ¿no? Yo pensaba que eran Los árboles estos de... De pino Pero son los de jungla Qué guay Pues sí Nos encontramos... Oye, que me... Es de broma, ¿eh? Pero que me da Si ahora nos encontramos Algo Como por ejemplo El templo de la jungla O como se diga Que no me acuerdo Ah, la mansión Buah, eso es muy difícil ¿Eh? Encontrar Sí, pero es divertido Tú me puedes tocar algo Bueno, voy a romper un árbol Te haría guay, ¿eh? Encontrar una mansión No, me refiero... No, no una mansión Me refiero en... El templo de la jungla Ah, pues no... Eso es nuevo ¿Lo han puesto ahora? No, es bastante viejo En realidad Si no lo sabes No pasa nada Pero igualmente Es un templo Donde hay trampas No también Pero es pequeño, ¿no? Y hay dos cofres Uno que está a la vista Y uno que está escondido Y es muy fácil de encontrar Ah, creo que ya sé A qué te refieres Sí Que es de roca, ¿no? Sí, es de roca ¿Dónde hay esto? Porque hay un árbol aquí Hay un árbol bajo tierra, creo Madre mía Sí, sí Hay árboles a veces Que son muy pequeños Y están... Están en el suelo No entiendo Ah, mira Sevillas de cacao Para galletitas Vale, guay, guay A ver Espérate Que hago la mesa de crafteo Y hago... Eh... Espérate Aquí, mira Y todo Ahí no hay Minimina Vale Voy a hacer dos picos ¿Vale? Solo dos picos No, no, no Ya tengo madera Solo haz uno para ti Ya, tranqui Ah, pero el pico, ¿no? Sí, sí Pero haz uno para ti Y yo me crafteo uno Tranqui Vale, ya lo tengo Vale, vale Mira Voy a hacer un hacha Voy a hacer uno para talar Yo lo que hago ahora es Eh... Ahora que ya he aprendido algo Más o menos del Minecraft Yo me hago solo el pico Me voy a buscar madera O sea, piedra Gracias Me voy a buscar madera Y piedra Voy a romper esta Y así nos hacemos Una pequeña mina Sí Ahora pillamos la roca O si quieres ves para allá Y ves pillando Lo que encuentres Voy a pillar bastante roca Y también te daré a ti Voy a subir el volumen Sí Hay carbón Mira, qué bien Oh, qué bien Qué maravilla Uy, cuidado Cuídate Vale, parkour Y me hago daño Perfecto A ver Eh... Esto está siendo un araña Oh, eh No, no Hala Gracias Me va a matar Ahí está Voy a hacer 16 Y 8 Voy a pillar 16 8 para mí Y 8 para ti Y así te crafteas Vale Mira, ahí te deja una mesa De crafteo ahí, ¿vale? Te la he hecho ahora Vale Te la he puesto aquí ¿Ves? Eh... Dame un poco de roca Para hacer el horno Y todo eso Sí, toma, toma Te doy 8 Que tengo 16 Te doy la mitad Vale Toma Y así voy haciendo Las herramientas El horno Y todo eso A ver A ver 8 solo te sirve para herramientas O un horno Así que ahora te doy más Sí Vale, pues un horno sería Sí Vale Ya tenemos para... Para... Para nada Mira Ya tengo 3 Para comida O lo que sea Pues sí Mira, toma Otro... Este es 8 Ahí, ahí ¿Dónde? ¿Dónde? Ya te lo has pillado Creo Mira tu inventario Ah, vale Sí, lo tengo Lo tengo Vale Ok Vale, vale A ver Voy a hacer esto Esto Vale Vale Las herramientas Las voy a tirar En cualquier sitio Ahora las viejas Vale Toma La espada Ahí viene Ya tengo todo Ya tengo todo Ah, ya lo tienes todo Vale Sí, sí Tranquilo Tranquila No, tranquilo Perdón Tranquila, tranquila Si me has preguntado ¿Eres chico o chica? Chica, chica Ah, no lo sabía Pensaba que eras chico Porque tienes como una voz de chico Para mí, ¿no? Para mí, ¿no? Ah, sí Bueno Eso me lo dicen Me lo suelen decir Sí Es que tengo la voz grave Siempre De toda la vida, ¿eh? O sea, no Estoy acostumbrada ya Vale A ver, voy a hacer Vale, voy a tirar las herramientas aquí Que aquí no las quiero Las voy a tirar Aquí Hazte antorchas, ¿eh? Acuérdate Sí Voy a pillar el casbón ahora Vale Yo he pillado un poco Ahora te he dejado Te he dejado un poco también a ti Vale Si lo quieres pillar Eh A ver, espérate Gracias Hay que mirar un poco esto, ¿eh? Está un poco peligroso Un poco bastante Sí, porque Va a venir algún móvil Nos va a matar a lo mejor Vale, gracias Mira Te voy a coger un poco Ahí tienes iluminación Mira Veme, pilla tú también Que aquí hay mucho, mira No, ya ha pillado Ya ha pillado Tengo 31 antorchas O sea que Ah, vale Me pilla igualmente si quieres Yo voy a pillar aquí Vale Pues me pillo Me pillo por aquí A ver si hay Es que voy a hacer una subida Para subir Y no tener que gastar el bloque Aquí hay más casbón Me voy a encontrar más casbón Sin querer Bueno, bueno, bueno Pues pilla Pilla por ahí Y yo pillo por aquí Sí Ok Así tenemos Buah, tenemos un montón, ¿eh? Pues 300 y 100, sí Ya te digo Bastante, bastante Vale Yo ya he pillado Todo lo que había aquí ¿Has encontrado algo interesante Por ahí? Mucho carbón Demasiado carbón Eh Es de noche Ya te lo digo Yo te aviso Muy rápido Mira, pues voy a Voy a Quiero salir ya Como quieras Si has encontrado algo interesante Por ahí Aparte de carbón A lo mejor Aquí hay más No ¿Dónde vas? Espérate No, no subas No subas No subas No subas Baja, baja, baja Yo tapo Yo tapo Yo tapo Ah Tío, tío Tapa, tapa, tapa Tapa Tengo un corazón Ahora que hago Buah Pues Estamos bien, ¿eh? Es que Justamente Ha aparecido Un creeper Ahí arriba Solo tengo un ojo de araña Si lo quieres No, me lo creo Voy otra vez Espérate Que estoy yendo Baja aquí, puerco Espérate Espérate Esqueleto Baja Espérate No quiere bajar, ¿eh? Es usted un cagón Ay, Dios mío Sí Bueno, que son dos Bueno, bueno Ya estoy yendo Ya está Ya está Ya está Ah, vale, vale Ahora A tomar bien Todos los esqueletos Ya está Me pillo Esto aquí He pillado las flechas Y el arco Estas espadas tuyas Eh ¿Qué ha sido eso? Tenía 30 arcos de carbón Eh, eh Cuidado, cuidado, cuidado No, no Que muero No Vale, vale, vale Ya estoy Los he matado No, has muerto Ahora ¿Dónde está la casa? No tengo ni idea Las cosas como son Ah, vale Sí, es por ahí Es por ahí Se viene una travesía peligrosa Vale encontrar un casco de diamante Porque he matado a un zombie Bueno, bueno, bueno Le doy todo Bueno, cuando venga A ver si te veo A ver si llego Viva Que eso es otra cosa Estoy intentando llegar, ¿eh? Vale, vale Ya te veo, te veo Vale, te veo, te veo He visto un loro ahí ¡Uh! ¡Uh! ¡Hay chandías! ¡Hay chandías! Vale, 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 vale ¡Uy, toma! Te di todo, te di todo Estoy ahí, ¿eh? ¡Uy! ¡Ay! Me caigo Bueno, me he tirado más bien Vale, ahí está Estoy en el caldo Estoy en el caldo Esto, esto, esto es tuyo Esto También es tuyo ¿Qué más? ¿Qué más? Ah, son torchas ¡Eh! 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 ¡Uh! ¡Uh! ¡Tres corazones! Vale, espérate Yo también tengo tres ¡Uff! Espérate Yo también tengo que comer eso Toma, come eso Es lo único que me queda Repobrida Yo también Yo también tengo Toma, te lo doy Como si lo quieres tú Vale, ahora te doy el otro trozo Me como un trozo y te doy otro Gracias, ya tengo Vale Ya está ¡Hala! Ya nos hemos repartido la comida A ver Eh... Pues nos hemos quedado así Tal cual No te voy a poner Anda, mira lo que puedo hacer ¿De qué? ¡Oh! ¡La hoguera! ¡Puedo hacer dos! ¿Qué te va a otra? Eso lo... No, eso lo vamos a poner Cuando tengamos la... La casa Yo lo pondría Porque sabes que pasa Que si lo pones Luego... Para quitarlo Se te deshace Entonces es mejor Que te lo guardes ¿Sabes? Sí, sí Ahora Hay que salir a la superficie Vale, pues Lo pillas tú o yo Vale, lo pillas tú Pillo yo el horno ¿Vale? Y tú pillas la mesa Ya tengo una Ya tengo una Ah, vale Ok Voy a pillar esto Que aquí hay un árbol Y me lo quiero llevar Vale, espérate Ahí está El arco ¿Tienes madera? ¡Cuidado! Sí, sí, sí Que tengo Y le doy con el pico Vale, vale Ya está Uff Ya está, ya está, ya está Te doy esto, te doy esto De madera Vale Para cuando hagamos la casa Eh, he visto sandía Ahora Estoy a dos corazones y medio ¿Y tú? Eh, yo tengo Eh, seis Vale, pues Creo que es A ver, espérate Te indico Vale, yo subo Vale, ya está Aquí, aquí, aquí He visto Por ahí ¡Ay! ¡No! ¡Me han tirado! ¡Ay, señor! No pasa nada No pasa nada No pasa nada Que no cunda el pánico Que el panda no cunda Vamos para allá Sí Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado ¡Ah, que voy a morir otra vez! ¡Yo voy a morir yo también! ¡No! ¡Me lo creo! Voy contigo, voy contigo Te veo, te veo Te espero, te espero Te espero ¡Hola! ¿Qué haces tú por aquí? ¿Qué haces tú por aquí? ¡Uy! Cuidado, eh! Tengo que ponerse en modo fácil Pero bueno Bueno Más emoción Para el juego Para la serie Y para todo Pues sí A ver Vale, eso aquí, aquí Aquí está la sandía Sí Esa es la sandía, ¿vale? Espera, yo pillo el hilo Y ya me he muerto aquí Aquí, aquí Vale Vale, pues ahí tienes la sandía, ¿vale? ¿Ya la has visto? Vale, ahí ya tienes todo Espera Vale, voy Vale, eso es tuyo Tengo dos opciones Ay, no, perdón Que he cogido Esto es tuyo ¿El qué? Esto es tuyo Que lo he cogido Ah, vale, vale Espera Esto Y esto Ya está Vale, vale Y esto también es tuyo ¿No? El casco Esto ¿Y esto? ¿Le querés quedar algo? Eh ¡Uy! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¿Qué ha sido eso? Y arriba Ven, ven, ven aquí Ven Ponte aquí Ponte aquí Ponte aquí Mira, aquí me has cueva Cúbrete, cúbrete Ponte aquí Ponte todo La... La... Mira, yo tengo un casco de oro también No, te doy eso Ah, toma, toma Vale, gracias A ver Espérate ¿Tienes espada? Sí, te dan todo una No sé dónde está A ver, aquí Vale, yo tengo dos, eh Te lo digo por si acaso... Vale, me falta la pala No sé si tienes una pala o... Vale, tengo una mesa de crafteo Toma Dos Tenía dos Así que te da una La mitad del carbón La mitad del carbón Te doy Y... Y me falta la pala Vamos a salir por aquí Vamos a salir por aquí Que aquí podemos salir Vale Vale, a ver Salimos Vale Vamos a por la... Creeper Espera Espera, que iluminó Vale Vamos a por la sandía Vale La sandía está aquí ¡A la miércoles! ¡Corre! Que hay un montón de zombies y esqueletos ¿Dónde? ¿Dónde? ¡Dentras! ¡Corre! ¡Dios! ¿Pero esto qué es? ¡Apocalipsis zombie! ¡Corre! 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 Vale, 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 vale Hay que correr Vale, vale ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Uy, Dios! ¡Dale, dale! ¡Bueno! Pilla un poco de sandía Yo pillo esto Pilla, 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 pilla Yo te defiendo Yo te defiendo Pilla, pilla sandía Pilla sandía Yo te cubro Vale ¡Que se acerque lo machasco! A ver Por aquí ¡Eh, eh, eh! Que viene un zombie Espérate Vale, bastón Chiquillo Tengo mucha sandía Tengo, a ver, con esto Tengo 53 A ver, él quiere partir Toma Se puede plantar, ¿eh? Luego O sea que tranquilo Que no pasa nada Sí, sí, pero te voy a repetir Espera, cuidado Que viene Que viene un zombie Cuidado, cuidado, cuidado Que viene un zombie Ya está, ya está No, te doy Bueno, estoy Lo que más Vale, te voy a dar Yo tengo 24 Tú tienes 29 Vale, gracias De nada ¡Uf! ¡Madre mía! ¡Menuda aventura! Pues sí Está molando, ¿eh? Vale ¿Te está gustando? Está chulo, ¿eh? Pues sí La verdad es que sí Está divertido Vale, voy a hacer una cosa Voy a hacer Dos hornos Bueno, voy a hacer Si te doy uno Toma Yo tengo uno Te doy uno Y así tienes dos Que tengo dos Yo también Vale ¿Y? ¿Necesitas alguna Alguna cosa más? Eh, una pala A poder ser Pala, pala Toma una Sí Vale Gracias Vale, yo me voy a hacer Un poco más antorchas Vale Voy a pillar Vale Me faltaba Las semillas Esto, el pico Vale Voy pillando semillas de trigo Vale Si no No, voy a ir un zombie Que viene un zombie Vale Que viene un zombie ardiendo Mira, mira Oye Sophie Tive ¿Qué te acuestas A que ahora mismo Si me como esto No me va a dar hambre? ¿Qué me das? De broma Te doy esto Semillas No me ha dado hambre No me ha dado hambre Qué suerte Pues me la quiero Toma la semilla Te la regalo Un buen trato Un buen trato Un buen trato Un buen trato Hombre, si tuviera diamante Te lo daría, eh Pero no tengo diamante Si no se me da igual Lo decía de broma Además Ya, ya, ya Pero es que yo te lo daría igual, eh O sea que Vale, vale Vale, toma Ay, ¿quieres buscar algún loro? Porque antes ya me había visto ¿Quieres buscar? Ay, sí Vale ¿Se pueden multiplicar, por cierto, los loros? ¿O no? No, no Creo que no Oh, no Un, esto Un gato A ver, ¿dónde están? Ay, un ocelote Un ojolote, eso No, ocelote como era Ocelote Ocelote, ¿no? El ojolote es lo del agua Vale, vale Es que siempre me confundo Con las diferencias Entre uno y otro A ver, hay que buscar Hay que pillar esto A ver Sí Yo tengo ocho, eh Yo tengo ocho, o sea que Ahora nueve Se pilla tú otras poquitas Sí Yo creo que con quince o así Ya estaría bien Mira, mira Aquí vemos un bub Nos vemos en contra de un palo Sí, sí, sí Lo acabo de ver Me lo voy a llevar Mola, mola, mola Buah, el bambú Mira, mira, mira Mira, mira, mira Cuánto Mira, mira Ahí hay una isla de aquí también Mira, tú pilla eso Yo voy a la isla Trato Vale Vale, vale Mira, cuánto hay Buah Pilla el bambú Porfa Vale Sería guay, eh Tener bambú Mola Me hace gracia Porque lo que encuentro Buena de directo En los vídeos Ah, un loro Ven, ven, ven Un lorito No, cogelo tú Si quieres, cogelo tú Yo voy a encontrar el otro Otro loro Sí Ah, ya me quieren Otro oro Tengo otro loro Oro No, loro Ah, loro, loro A ver si vencí Sí, sí, lo tengo Este lorito es verde El mío es azul Ay, qué mono Mira, mira, mira A ver Buah, perfecto Qué suerte, ¿no? Sí, sí A ver A ver si Para que hagáis captura de pantalla Cuando estéis viendo El vídeo, ¿vale? Si queréis hacer captura de pantalla Podéis hacerlo Ponerle un nombre Al lorito Sí Yo voy a decir una cosa Si la gente apoya mucho el vídeo Este O sea Este vídeo Yo creo que No sé si tú y yo lo vas a hacer Pero yo con mi loro Yo creo que Yo creo que Puedo Puedo O sea, que puedo Que Les voy a dejar que elijan Qué nombre quieran O sea A ver qué nombre quieren Es lo que quiero decir Los suscriptores de tu canal Sí, a ver qué Por eso digo A ver qué nombre le Le ponen Al loro Sí Vale, tengo bastante stock de De bambú Vale, con eso es suficiente Porque se puede plantar Sí Con eso déjalo Porque se puede plantar, ¿sabes? Si quieres Ay, qué bonito ¿Me sigue el loro? ¿Cómo se pone? ¿Lo llevo encima el loro? Sí Ahora, mira Vale Ay, cuido que está ahí Te sigue, te sigue Te sigue Ven aquí, ven Ven Qué mono el lorito Sí Que no se ahogue No, no, no Ven aquí Ven, ven Ven No, no, no Hay que salvarlo Hay que salvarlo Espérate Voy a poner bloques Pongo bloques Ay, Dios mío Salvando un loro Ay, Dios mío Espérate Mira Ahora, ahora Ay, que me ahogo Yo Que me ahogo Que me ahogo Que me ahogo Salvando un loro Y me ahogo yo El loro es un poco bobo Es que no quiere subir ¿Cuánto voy a ir? Pero sube, chiquitillo ¿Ya? No Hasta ahí Pero ¿Por qué te vas para allá? Chiquillo Ay, Dios mío Ay, Dios mío Empújale, empújale Empújale, empújale Ay, Dios Pero si lo estoy empujando Si es que ya me ahogo no puedo hacer Ay, el loro este Ya está, ya está Ya está Ya está Ay, Dios mío Me he quedado dos corazones Por salvar al loro Si es que de verdad A ver Tengo mucho la voz A ver si nos encontraba Tengo el loro encima Sí Sí Vale A ver si encontramos algún panda Sí Buah, molaría Se ve muy chulo Mira que aquí Un momento voy a Pilla eso que hay ahí O sea, el El este El Ay, no es el nombre El La sandía Sí La sandía, gracias Y ahora yo voy a Tener un poquito yo también Aquí Pillo esto Te dejo lo que queda ahí Ah, vale Solo hay esto, ¿no? Te dejo eso Vale Ahí está Vale Vale Ah, mira, aquí hay más Panda, panda Oh, pandita A ver Mira A ver Ole ¿Qué quiere? Oh Qué mono ¿No se puede domesticar? Creo que sí Pero va a ser muy difícil Llevarlo Así que no sé Hola, pandita Hola, pandita Ay, 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 ay Mira, hay que llevarle Mira, vamos, vamos Hay que llevarle Este va a ser muy difícil Sígueme, sígueme Estoy escuchando un esqueleto Cuidado que lo estoy escuchando Ah, no, no, no se puede poner la mano del escudo Pequeño fallo Le voy a alimentar Tampoco lo alimenten mucho Se va a poner Se va a poner un gordito Ay, Dios Venga, venga, venga Venga, venga Deja de comer Venga Ahí está Vamos A ver No, no, no Ajolote, no Lo otro Ay, no me sale nunca El nombre Eh, ocelote Ocelote, gracias A ver, espérate Vale A ver, pandita ¿Sumes o te venimos a buscar otro día? Podríamos guardarlo ¿Quieres hacer una foto a la cámara? ¿Quieres hacer una foto a las coordenadas? Y le guardo Eh, hazla, hazla, hazla tú La, la foto Si quieres Haz la captura Vale, lo voy a hacer He hecho la foto Coordenadas y el panda Vale Vale Si lo encerramos No se No pasa nada No, no No, no No, no, no ¿Qué haces, panda? No, panda Mira aquí Mira aquí Mira aquí bonito Mira aquí bonito Vale Bonito él No, no, no Oye, oye, oye Ven aquí Ahí está Hecha No, para allá Toma, toma Para el otro lado Hay que Me ha pegado Ostras Se ha pegado Se ha pegado Se ha pegado Me ha pegado el panda No, no, no Yo no te he pegado ¿Por qué me pegas? Oye No pegues No 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 Venme Venme Hay que enseñar la izquierda Derecha Este niño Este oso No ha visto barrio sésamo Hay que enseñar la izquierda Derecha Quita un momento El bambú De tu mano Igual Ah, vale Vale, vale Ven, ven Espera Que quito esto Cuidao, cuidado Ahí Vale, a ver ahora Ostras, perdón Perdón Es que quiero Es que quiero ¿Por qué no viene? Le voy a empujar Le voy a empujar Que quiero ayudarte Ahí Ahí Empuja, empuja Ahí para allá Ahí está Vale, vale, vale Lo tenemos Lo tenemos No, no, no Que se escapa Que se escapa Que se escapa Ay, Dios mío Vale Vale Lo tenemos Ala, ahí Lo pongo mal Si es que de verdad Le voy a encendrar así Le voy a encendrar así Vale Ay, vale Se ha sentado Se ha sentado Vale Ya está Entonces, espera, espera Le ponemos Iluminación Por si acaso Que no me fío De que vengan bichos Y la panda De todo De este tiro Eso Comido Sí Vale Así Pues si acaso Le atacan Yo taparía El techo un poco Sí, yo voy a tapar Yo también No quites el bambú Déjalo así ¿Sabes? Así estaría bien, ¿no? Yo creo que así No le atacan Tú lo hay ¿Eh? Cuidado que el dolor Está ahí Sí Espérate Que no sé cómo Cómo hacer Para que Vale, pues Ya está, ¿no? Yo creo que Así, ¿no? Sí No van a entrar Espero Voy a tirar esto Espera Hay que tapar aquí Ahí está Vale ¿Qué es eso? No sé Habría que irnos de aquí Ya Porque vamos a Hay que irnos de aquí Ya Porque vamos Para hacer muchos mobs Hay muchos bichos Así que Vámonos Pero hay que Antorsear un poco Vamos a ir Iluminando ¡Ay, Dios mío! Que me ha atrapado Espérate Había quedado atrapada Entre dos bambús Vale, vale Ahí está Vale Bueno, que aquí Hay bichos O sea Hay más sandía Voy a pillar la sandía Hay que pillar lana, ¿eh? Sí A ver Sandía, sandía, sandía A ver, voy a intentar Eh, mi lolo, mi lolo ¿Qué haces aquí? Sube, sube Había una araña por aquí ¡Mira! Hay más lulos Mira qué bonitos ¿Cuántos? ¡Ah! Me matan, me matan, me matan No, no, no ¿Cómo te van a matar? ¡Ah, que los mobs! Voy, voy, voy Para allá ¡Me muero, 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 muero! Voy, voy Estoy yendo Estoy yendo Aquí Estoy lanzando un tridente No, no me mates No me mates No me mates No me mates No, no me mates ¡Hombre! Voy, voy, voy A probar lindo No me digas que he conseguido Pensaba que había conseguido El tridente Me he rayado ¿Cómo que lo he conseguido? Vale Me estoy yendo Me estoy yendo Vale Sí, me logro Conseguir un tridente Ah, está aquí Está aquí Bueno, ¿sabes qué? Me voy a hacer un TP Que es más fácil Vale ¡Uy! ¡Qué susto! Vale, vale Ahí está Cosa Vale Sandía Lorito Pórtate bien, ¿eh? ¿Eh? Un poco Vale, tengo aquí un momento, ¿vale? Que voy a Voy a buscar mi cargador Vale, vale Vale Bueno, me voy a quitar aquí Eh, mi sandía, mi sandía Yo te cubro No te preocupes A ver Me ha robado la sandía Perdón Bueno, no pasa nada Aquí hay más ¿Me puedes dar, por favor? ¿What? Sí, sí, espera Espera ¡Uf! Y dale ¡Uf! Señor Con las arañas A ver ¿Cómo va? Pongo a mi lorito aquí Voy con los abogados Voy a pillar esta sandía Vale A ver En teoría Parece que me di cuenta Hay mi lorito Es verdad ¿Dónde está? Un momento Un momento Voy a pillar esto Es cierto ¿Se ha escapado? No creo, ¿no? A ver Aquí en el agua No está Bueno, da igual Da igual No será O píllate El azul ese Había uno azul, ¿eh? Yo he visto uno azul Por ahí Pues voy a ver Si lo encuentro Lo que no sé si Creo que mi lor A lo mejor Se ha teletransportado Allí Donde estaba yo Claro Cuidado que estoy escuchando Muchos zombies Un momento Quiero ir a ver Aquí hay algo ¿Aquí hay algo? ¿O soy yo? ¿Dónde? Estoy escuchando cosas Un momento Quiero ir a ver Me da mucha curiosidad A ver Espérate A ver si lo escucho yo Estoy rompiendo Un poco la ley De Minecraft Pica para abajo Espérate ¡No! ¡Ay! ¡Me he caído! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ay no! Bueno, bueno, bueno Vale, vale Me he caído En dos Pero ya está bien Está bien Vale A ver Como subo yo Espérate Voy a intentar Hacer una escalera Espérate Vale, vale Yo voy a bajar Bueno, más o menos Es una escalera Vale No juzguen mis construcciones ¿Vale? No soy experta En Minecraft ¿Cómo se puede comprobar? Yo tampoco Soy muy malo Construyendo Ese tipo de cosas Vale Más o menos Es una escalera ¿Vale? Lo digo para cuando subas A ver Esto voy a intentar Oh No Un creeper Creeper Si explotas Vete para allá ¿Vale? ¿Qué te parece? Bueno No le pareció Bien la idea ¡Uy! No Cuidado a mi loro ¿Eh? Vale Pues acaso Uf Uy señor ¿Qué? ¿Cómo vas? Minando Estoy yendo Algo interesante ¿Has encontrado Cositas? ¡Eh! Aquí hay un loro No sé si es el tuyo ¿No? Es uno azul Amarillo Y verde No No es el mío Pero no lo quiero Estoy sincero Ya no pasa nada Porque En realidad Los lolos Estos Son muy bonitos Pero son muy difíciles De cuidar Para que no se mueran No sé Hay que tener una casa Sí Espera que me quito Es verdad Se escucha Se escucha zombies ¿Eh? Sí Aquí donde estoy Ya no Porque estoy En la altura 29 Pero Aquí igualmente Pero sí que es cierto Que se escuchan Bastantes Sí Y mi loro No, no, no Y mi loro Más hierro Más hierro Más hierro Bien, bien, bien Es que tengo hierro Vale Ah, lo tengo encima El loro Lo tengo encima Vale Cueva, cueva, cueva Cueva Ah, no ¿Dónde está la cueva? ¿Aquí? Sí ¿Está más arriba? Bien Me voy a encontrar Más hierro Mira que ven Más oro Más oro Más hierro A ver Espérate Es que Aquí está Aquí está la cueva Qué bonito ¿Qué tiene Las enredaderas esas? Las son las covas nuevas De Minecraft Buah Son espectaculares Voy a hacer una mesa De crafteo Necesito hacer Una mesa De crafteo Ah, ya tenía una Da igual Ahora me estoy poniendo Bien la escalera Esto y esto Estoy levantando Más el techo De la escalera Para que no sea Todo tan Angoso ¿Sabes? Tan Apertadito El techo Porque si no Sí Me estoy subiendo Dos bloques Más De altura Vale Mira lo ves Aquí en la cueva Sí Ahora Ahora llego Ahora llego Para allá Te estoy viendo O sea que te veo El 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 Me sale El musgo Este Mira aquí Tengo mucho hierro Ya sea Ostras Tengo Tengo 18 No, está mal Oh, las vallas Estas Las vallas Estas Ah, esto es mi sandía Ya la tengo Ya la tengo Nada Nada No, ya la tengo Me llevo Las vallas Estas No tengo Mi carbón Tú tienes Sí Catorce Ah, pero tengo Mi carbón Ah, sí, sí Que lo tengo Perdón, perdón Sí Si quieres te doy El mío No, ya tengo 11 Está bastante bien Vale Buah, tengo Arcilla, eh Podríamos hacer La casa de ladrillos, eh Pues sí Pero va a ser complicado No, aquí hay arcilla, eh Bastante Sí, eso sí Pero hay que buscar No solo aquí Sino también arriba Buah, pero es que aquí Tenemos mucha Arcilla Vale, es cierto Te voy a buscar Lo que es mucha ¿Sabes? Ahora vuelvo Ahora vuelvo Vale Vale, chicos Pues mientras viene Vale Eh Os digo A ver Estamos en una especie Bueno, si No tengo Verde Vale Tiro el ojo de araña Porque para qué queremos ojos de araña Vale Me apareció Ah, vale Es un zombi Vale Tenemos más arcilla Porque La casa No se interesa ¡Uh! No, 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 no No mueras ¡Hombre, por favor! Ahí está No sé si está Él aquí No sé si se ha cubierto O no se ha cubierto No sé dónde está No sé dónde se ha metido Eh No sé dónde está Para cubrirle, ¿sabes? No sé dónde está A ver A ver Vamos a pillar la arcilla Vale Bueno, es que aquí Hay demasiada arcilla, chaval Pero esto es demasiado A ver Espérate Espérate Esto no lo quiero Esto se puede convertir en bloques Ahora que caigo Los bloques de arcilla Y así ocupan menos espacio ¿Sabes? ¡Oh! Sí Se puede Se puede Vale Y luego la arcilla Se puede convertir Dime que se puede convertir ¡Oh! No se puede Acabo de hacer un bloque de arcilla De arcilla En serio Dime por favor Dime por favor Dime por favor Que se puede Eh Quemar Vale Vale Estoy probando Estoy probando Dime que sale Dime que sale Por favor Dime que sale Vamos Vamos Terracota No me lo creo Sale Terracota Sale la maravilla La terracota Hay la terracota Bueno 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 Soy Soy genial En Minecraft Increíble Bueno Igualmente Aún así Voy a pillar Toda la arcilla Que pueda Toda 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 la que hay aquí Me la llevo Me llevo Toda la arcilla Que haya En mía La arcilla Esta Lo que no sé Es donde está El Eh Eh Daniel No sé Si se ha metido En un hueco Hola Hola No sé Donde te has puesto Eh Para cubrirte ¿Sabes? ¿Te has metido En un hueco? ¿O dónde estás? En la cueva ¿O no estás en la cueva? Eh ¿Qué ha pasado? ¿Me ha echado del servidor? ¿Hola? 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 Espérate Creo que es La conexión ¿Eh? ¿Es el servidor? No ¿Qué ha pasado? Creo que se le fue La conexión A A Daniel ¿Eh? Me parece Que sí A ver Espérate ¿Hola? ¿Hola? Se me ha salido Se me ha salido Un momento Tengo que ir al baño Vale Vale Ok A ver Eh Lo que ha pasado Es que Como que se ha Desconectado El El Servidor O O el mundo ¿Vale? Entonces Cuando venga Vale Vamos a intentar Otra vez Eh Pues Entrar Porque yo no puedo Unirme a A ningún servidor Me imagino que no es Ningún mundo ¿Sabes? A ningún mundo Creo que es porque Eh Como Está desconectado ¿Sabes? A lo mejor Hasta que no se conecte Porque Espérate Si yo hago así Ya me sale ¿No? En teoría Le tendría que salir Servidores Vale Estos son Oh El Bitwars De Minecraft Minecraft El juego de las camas Vale Vale Estoy mirando Eh A ver Que tipo De De Servidores Hay El Pixel Paradise Vale Que Volcano No sé lo que es No tengo ni idea No me preguntéis Eh De Heave No sé lo que es Pero intuyo que es de Estados Unidos Porque pone EU Bitwars Este servidor Me gustaría jugarlo Me gustaría jugarlo Pero en un vídeo Claro Eh Juegos disponibles Vale Estoy mirando Estoy aprovechando Creativo Ahora que caigo Es verdad No hay modo creativo ¿No? Espérate Creative Mod Mira Apocalipsis Zombie Dime que existe este Existe el Apocalipsis Zombie Juegos disponibles Vale El de mapas Creative Bueno bueno Survivor Games Un montón de juegos Pet Wars Vale Estoy Estoy revisando A ver que Que servidores hay Y de paso Voy a mirar El marketplace A ver Que nos da El minecraft Nuevo Que nos das gratis A ver Aspectos En un momento No hay nada No hay cosas gratis No No hay cosas gratis A ver Aspectos Eh ¿Por qué sale un minion? No me lo creo Los minions A quien no le gustan Los minions A mi me encantan A ver Por aquí Eh Eh Cosas gratis Cosas gratis Cosas gratis Por aquí Tenemos Bueno Islas del Capricho ¿Esto qué es? El redstone Bueno 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 Esto ya es para fliparse Mundos con trazado De rayos Bueno Bueno ¿Estamos locos? ¿O qué? ¿Qué es esto? ¿Pero cuántas cosas hay aquí En el minecraft? A ver Edition Privacy Prodice Prodice Inglés De Oxford Por supuesto Eh Misterio de Kodokan No sé lo que es Interesante Este tiene pinta de De historia Eh Frozen Está Frozen O No me digas Esto hay que probarlo Por episodios O sea Esto Esto de aquí Estas cosas que hay aquí Son como si fueran Eh Para poder hacer series Literal Porque pone Por episodios Eso significa Eso significa que puedes hacer series Con esto A ver Puedes hacer series Con cualquier cosa De minecraft Pero esto En especial Puedes hacer cositas Interesantes Mundo trazado De rayos Buah Esto Pero esto Pero esto que es La ciudad Del neón Bueno 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 Aldea medieval Bueno Esto es brutal Esto es espectacular Aventura acuática Esto es cuando Esto creo que es Muchos mundos Me parece Muchos portales Y puedes Conectar un portal Con otro O algo así ¿Sabes? Demasiadas cosas Colecciones de creadores Logotip ¿Qué es esto? Sí No sé lo que es No tengo ni idea Zombie Esto no sé lo que es Intuyo que son como Mods ¿No? Esto ¿Alguien sabe lo que es? Porque alguien Que me lo explique Hola ¿Qué tal? Estoy aquí mirando Las cosas que da Minecraft En el Marketplace Estaba haciendo un poco De tiempo Hasta que vinieses Y mirando A ver lo que hay Hay un montón de cosas Hay un montón De mapas Y de Aquí por ejemplo Pone Hay uno de fútbol Hay uno de Dragones Hay otro de Bueno Hay un montón De cosas Para jugar O sea Se pueden venir Muchas cositas A ver A ver si ahora Te dejan Tad Al Al mundo Sí O se te ha borrado No lo tengo Lo tengo Vale Vale Una pregunta Dime Te gustaría Cortar el video Aquí Si quieres Y jugar Algo tuyo Diferente Sin grabar Tranquilos Vale Un servidor Aparte Te refieres O otro juego Lo que tu quieras Vale A Roblox Te parece Sí Ok Vale Vale Pues Despídete tu primero Y luego me despido yo Adiós chicos Espero que os haya encantado Este video Si os ha gustado Dadle like Y suscribís al canal De Sofi Y bueno Te toca Bueno pues nada Ya lo has dicho todo Así que muchas gracias Deja en los comentarios Que te han parecido Y nos vemos En la próxima Adiós Chao chao Despídete Despídete Y adiós Adiós Adiós